Fumarolas y lava incandescente empañaron el paisaje italiano esta madrugada, luego de que el volcán Etna entrara en erupción por séptima vez en lo que va del año. Aunque las autoridades locales se mantienen alerta, aún no declaran estado de emergencia. Esta joven que usted ve en pantalla cayó 6 metros luego de que la acera por donde transitaba colapsara inesperadamente en la provincia china de Shanxi. Inmediatamente un conductor detuvo su vehículo y corrió a auxiliar al adolescente. Quien minutos más tarde fue rescatada con vida por los paramédicos. Un automóvil explotó hoy en la ciudad de Damasco, Siria, provocando la muerte de un funcionario estatal. En el incidente también se vieron involucrados tres civiles, quienes resultaron gravemente heridos.